Médicos del Hospital Rosales hablaron sobre temas relacionados a un proceso, según ellos, difamatorio, que enfrentan más de 70 trabajadores de salud. Azucena Sandoval nos cuenta más en el siguiente enlace. Azucena, buenas tardes. Muy buenas tardes. El pronunciamiento del sindicato es en torno a la notificación que han recibido de parte del Tribunal de Ética Gubernamental, en donde les informa que están siendo acusados por parte de un anónimo de realizar actividades privadas fuera de la institución en horas laborales. Violando el artículo 6, literal E, de la Ley de Ética Gubernamental. Escuchemos los detalles. Es imposible creer que 74 médicos abandonan en ese periodo al cual se hace alusión sus actividades laborales en el hospital, porque en ese caso se paraliza el hospital, básicamente, y el hospital nunca estuvo en ese periodo abandonado. Entonces, por lo tanto, hay una situación de difamación y calumnia obvia. Como CIMER exigimos, uno, que el Tribunal de Ética Gubernamental desestime la acusación en contra de 74 médicos del hospital Rosales, acusación hecha por un anónimo, que todos sabemos que ese anónimo se llama Mauricio Ventura. Este sindicato hace un llamado al procurador David Morales para que se pronuncie al respecto, ya que aseguran que se están violando muchos de sus derechos. Su silencio es tan estrondoso y sonoro, que si no se pronuncia a nuestro favor, tendremos la impresión que su compromiso político con el partido y el gobierno lo atan y limitan fuertemente su imparcialidad, ecuanimidad y sentido de justicia. Contra las agresiones continuas y sin pausa, la resistencia moral y la solidaridad son la respuesta. Los detalles de esta información se las estaremos ampliando en la siguiente edición de Noticias. Regreso a La Señal, feliz tarde.